Música Me ha tocado entre el cantante De lo juro, vaya para ver a un delante El chaval se me pone nervioso Y se convierte de rapero a gustavante ¿Tú qué dices, bro? Que no imagines irte baba de caracol ¿Y qué me dices tú? Mi silencio baba contra el puto Kim Jong-un Me da igual de hacer parte, cabrón, aunque seas mi pana Voy a tirar de religión porque me agrada Porque para un profeta que tenéis no se le ve la cara Contra el moi, ya le digo que es un toy Va de guay, no me va De follar el CRJ, voy Que yo vengo, como Eloy Que no, que no, que a mí me rentamos esto en Rajoy ¿Qué coño te pasas o parguera? Pa que veas que soy un fiel hermano y tú eres sortera Es universitario este parguera Que venga a mi barrio Y empieza la carrera Yo te vengo a explicar, te vengo a buscar Vine a improvisar desde el maldito molar Lo que pasa es que me querías insultar Y no te diste cuenta que este negro es más caro que el caviar Yo vengo a reventar Lo que pasa es que aquí la bomba va a explosionar Allí también se consume Pero aquí también se asume que nos encanta el polvo estelar Hermano, un negro que no fuma es como tener en las manos cerveza sin espuma Y es que una foto de esmerato Sabes que disparo Me han enseñado que lo barato sale caro Por eso yo no lo quiero hacer así, da la gana Porque sale caro y si sale caro hay que dar cara Mira cabrón, la foto intenta asumirar mi voz Y joder, cuando aquí se forman más hedón Soy un puto alefante Y te beso con mis besos Y viene a arrancarte Un puto alcor No digas esto No tengo aquí modo de pintar Atento, loco, primo, te vas a cagar Que traigo magia negra y a escapar Y con mi magia transformo mi musa en toca Para tu chacha alcanzar Tú no estás tú, loco, peda Aunque te pague las ganas Te llevas en lo que pueda Yo creo que no ganas, tú ganas Tú quedas con ganas Yo creo que es que ya va a tener la historia ¡Vieeeem! No, no sale, pero no sé por qué Ya van a ir, quiero olvidarle cuando se lo marque bien Estoy haciendo mierdas que no sé por qué Si te sacó, no hay para nada Tú tienes que volver ¡Vieeeem! Eso que vistes cuando viene la improvisa Pura del contexto, viste y viste y ante la gira Eso rapista no me gana Eso ya viste, tú derrotas, las regatas, las veinte caras del pib ¡Vieeeem! No, ya te clama, no creo que tú comprendas Que tú rimas, mazo rango Te mando piña y te la clama Si te acercas Tu bañero es una pena, mazo Así que guarda las distancias ¡Eh! Sí, que a mí me mortigua tu pelo Sabes que lo jodo, primo, sé que yo te puedo A ti la cara te la va a mortiguar el suelo Así que, primo, sé que yo te piso Vine para hacerlo, primo, es que eres parguera Sabes que tus rimas, cabronazo, me la pelan Tú quieres las tapas, pero toma ya mi suela ¡Eh! No es sorprende, pero yo ahora le elimino Que me cuentas loco si tú eres un cualquiera Porque es la cultura de la ponedura Está bajo la dictadura de Primo de Rivera ¡Eh! Pero que me cuentas loco, sabes que soy mejor Por eso ahora mismo la fuente antes de vienta David le ha dado una réplica a esta parienta Que tú atraes el descuento de mayores de 60 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!